Saludos señores, tenemos un nuevo episodio con el Liverpool Como ya sabéis en el anterior episodio terminamos el mercado de fichajes Hoy en principio tocaría episodio con el Sampaoli Pero como aún no ha habido actualización de los mods de FIFA Que utilizamos para hacer la serie del Sampaoli y todas Lo que pasa es que en el del Sampaoli son más importantes porque los utilizamos mucho más Hoy vamos a grabar y vamos a hacer Liverpool aunque tocase Sampaoli Y ya mañana que en principio se actualiza los mods Pues volveremos a hacer Sampaoli como siempre A no ser que no se actualicen por arte de magia Porque FIFA no le dé la gana Dicho esto, vamos allá con el Liverpool Terminamos el otro día básicamente el mercado de fichajes En el cual tampoco hubo gran movimiento Caímos en la copa, ¿vale? Caímos en la copa frente al City Y creo que en la FA Cup continuamos Y de hecho hoy vamos a tener el primer partido en la FA Cup contra el Peter Bueno, partido que jugaremos seguramente con el equipo suplente Y que si vamos ganando pues simularemos fácilmente Luego simularemos también contra el West Brom Y bueno, se nos vienen partidos contra el Tottenham Norwich también seguramente simulemos Luego partido contra el City Pero esta vez en la Premier partido muy importante Y bueno, luego será ahí la Champions Que ya sabéis que pues pasamos primeros de grupo Y ahora en octavos nos ha tocado el Porto Hemos tenido pues bueno, un poquito de suerte la verdad Y en la Premier como ya sabéis Está siendo esa lucha frenética frente al City Y tendremos ese segundo round contra ellos Que decidirá si ya finalmente nos vamos Básicamente muy lejos del City Y ya seremos casi prácticamente campeones A no ser que haya cagada máxima O si por el contrario nos ganan el City Pues volverían a acercarse en la tabla Así que bueno, la cosa está bastante interesante Y vamos allá con el primer partido Pues ya señores Ronda de FA Cup contra un equipo de segunda o tercera Me cago en... ¿Poku? ¿Cómo que Poku está en el pedérbolo? Sí hombre, tú me acaba de meter gol Poku Me acaba de meter gol Poku ¿Pero es Poku nuestro Poku? ¿El Poku del San Pauli? Sí, ¿no? Nos acaba de meter Poku del San Pauli, tío Que aquí está en el pedérbolo Bueno, lo de que... Dale No te puedo creer Y ahora lo ha parado el defensa En la línea, tío No, Diego Va, va, va Esta es tuya, esta es tuya No, 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 no No, de verdad que... De verdad... De verdad que... De verdad que no, eh De verdad que no me estoy creyendo esto Que no, tío Que no se puede Nos va a eliminar el petérbolo de la copa Estoy flipando, eh Estoy flipando Nos va a eliminar el petérbolo de la copa Madre mía Soboslay En el 93, tú Uno a uno, chaval Uno a uno En el 93, tío Contra un equipo de segunda o tercera, tío Qué barbaridad de partido, tío Qué barbaridad de partido No me estoy creyendo esto, eh Que tengamos que estar sufriendo hasta el 90 y pico Para ganarle a un equipo de segunda o tercera En la última jugada Qué locura, chicos Qué locura de partido, tío De verdad, eh Las troleadas que mete a veces la CPU, tío Que juegas contra un equipo de tercera Y juega como si fuese el City, tío Que se ponen a tocar de atrás Y no les robas el balón Y el portero se convierte en Jesucristo, eh Y es que encima, fijaos el partido, eh Han tirado una vez a puerta un gol, eh Tres paradas se ha hecho el portero Y ellos ocho tiros Dos coma cuatro goles esperados, eh O sea, si no ganamos este partido Bueno, o sea, empatarlo ya me parece una vergüenza Pero si llegamos a perder incluso Y nos quedamos fuera de la copa Hubiera sido, eh Apoteósico, eh O sea Vale, señores Partido frente al West Brom Vamos a simularlo, ¿vale? Es de los partidos más sencillos que tenemos en el día de hoy Espero que no trolee el juego, chicos Y gol de Grant Perfecto Espero que no trolee, eh Espero que no trolee Bueno, como se nota que no están los mods puestos, eh Es no tener los mods activados Y las simulaciones vuelven a ser troleadas históricas Muchas gracias, la verdad Muchísimas gracias Perfecto Primera derrota de la temporada en la liga Viene de un partido simulado contra el West Brom Cuando llevábamos cero derrotas Perfecto Muy bien O sea El primer partido que perdemos Tiene que ser porque al juego le da la gana En una simulación Cuando vamos con todo el equipo titular Y es la primera derrota de la temporada en la liga Sí, efectivamente ahí está Primera derrota de la temporada en la liga Porque al juego le apetece Contra el West Brom Que va A ver cómo va el West Brom ¡Wow! Temporadón del West Brom Chicos Equipo en descenso Ahí está Penúltimo en la liga Perfecto Bueno, señores Ya estamos por aquí Después de la troleada de simulación contra el West Brom Que nos ha quitado la posibilidad De intentar repetir el Arsenal de los Invencibles Pues nada Pues vamos a jugar contra el Tottenham Y este partido lo vas a jugar Porque vamos, obviamente Si ya he perdido contra el West Brom simulando Pues imagínate si simulo este partido Así que, bueno Campo del Tottenham Y vamos allá A por el partido Y a por la victoria, señores Lo que me da un montón de toque Es que al no tener los mods Claro, todos los jugadores tienen ¡Hala! Madison Pues nada, tío Madison es Messi, tío ¡Uy, macho! Pues nada Pues Le entro con tres tíos diferentes Y nada Por aquí y por allí Se tropiza con el otro Y va adentro Es que tienen Tienen un puto imán, tío Es muy heavy, eh Es que tienen un imán Literalmente, eh Igual y ya está, tío Y es que tienen un imán, tío Les he robado el balón Me había llevado yo el balón Y se la vuelvan a llevar ellos Porque tienen un imán, tío Otra vez, tío Otra vez lo mismo, tío Se la llevan porque tienen un imán, tío Los jugadores de la CPU, tío Tienen un puto imán, tío Y se la vuelvan a llevar Aunque se la robes No había perdido ni un solo partido Con los mods Primero episodio que juego seis mods Y ha perdido dos partidos Otra parada de vicario, tío Pues nada, macho Que no hay manera de meter un puto gol, tío Que no se puede Nada, que no se puede, chicos Bueno, dos a cero, tío Que den por el culo, tío Otro partido más, chicos Otro partido más Que hacemos el doble de tiros Que nuestro rival Pero, ahí está Cuatro paradas de su portero Y nada, 1,3 goles Ellos dos goles Nosotros cero Buenas, señores Aquí estamos en Anfield Tenemos que jugar repetición Contra el Petérboro Un equipo de segunda o tercera división La verdad que me parece increíble Tener que estar jugando repetición Contra un equipo así Pero bueno Antes, pues Ha sido la troleada de partido que ha sido Así que, chicos Nos toca Venir a Anfield A intentar Llevarnos esto Para pasar a la siguiente ronda Así que nada Vamos allá Sí Luisito ¡Vamos! ¡Qué grande, Luisito! 1-0 Vale, vale, chavales Venga Bien Por fin Gracias Luisito ¡Hola! Venga ya, tío La parada que se ha metido, tío La parada que se ha metido El pibe este De tercera división ¡Ostras, tío! Es que es la risa este juego Es increíble Madre mía Tuve que el casilla jugando en el Petérboro Dale, por Dios Gracias Pues nada Un poquito de suerte Ahora, 2-0, señores Joder, macho Vaya gol de mierda Que tenemos que meter Para poder ponernos 2-0 O sea Ha rebotado no sé quién Y nada Vamos a ver Si hubieran caído como 4 ¡Vale, chicos! 3-0 Vámonos Pues a la siguiente ronda de la Copa Vaya centrito de Bradley Muy buena Totalmente solo Y ahí estaba Centro al segundo a palo Y golito de Darwin Menos mal Bueno, vamos a simular, chicos Ya con este resultado Pues Partido totalmente hecho Simulamos Y 4-0 Señores Partido divertido de ver Partido contra el Norwich ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que jugamos contra el último de la Premier ¿Vale? Como hemos visto que simulando rápido La cosa no va bien Vamos a simular ahora desde el calendario ¿Vale? Este partido Y a ver si desde el calendario va un poco mejor Y podemos ganar al último Bien, gracias 3-2 ganamos Sufriendo pero ganamos Pues señores Estamos en el Etihad Y tenemos por delante Un partido Tenemos el pedazo de clásico Nuevo clásico Por así decirlo De Inglaterra Con este City Liverpool Señores y señores Se viene partidazo Brutal Entre dos equipos Que se juegan hoy Prácticamente Media Premier El Liverpool que viene de Bueno Pero coño Es que juegan que te cagas Juegan muchísimos minutos Ojo Rodrigo Ojo Rodrigo Vámonos Rodrigo 0-1 señores Nos ponemos por delante Minuto 8 de partido Contra el City Vamos Rodrigo Claro que sí chaval Eh ¿Está jugando Rodrigo con Bambas? ¿Lo estoy viendo o no lo estoy viendo? ¿Está jugando Rodrigo con Bambas? ¿What? ¿What? Mira, mira Va jugando con Bambas tú De calle Va con zapatillas Míralo Mira, mira, mira Está con zapatillas tú Y se la pela Y se la pela tú Que no necesito atacos ¿Eh? ¿El tío jugando con Bambas? Esto entiendo que es por los mods Entiendo que es por los mods Pero Sí Sí, hombre Le hemos pillado a contrapié Señores 0-2 Para el Liverpool En el Etihad ¿Qué ha hecho Ederson? O sea, ha ido literalmente Para el palo contrario El centro de Alexander Arnon Es buenísimo Pero fíjate que Ederson Se estaba yendo para el otro lado Entiendo que O no se esperaba Que estuviese ahí Soboslay O no sé por qué Ederson ha ido teniendo Hacia la derecha, tío O sea Se ha ido muy hacia la derecha Y claro Ha dejado toda la portería libre No Me ha robado esa vida Pues ahí está señores Ganamos al City 0-2 Menos mal Después de los malos resultados Que habíamos tenido ahí Esos pinchazos Ganamos al City Recuperamos otros 3 puntitos De ventaja Y bueno La verdad que la Premier A no ser que la caigamos mucho Pues la tenemos en nuestras manos Señores Dependemos de nosotros Señoras y señores Volvemos a la Champions Estamos en el estadio De Dodragao Y tenemos el primer partido De estos octavos de final Frente a todo Uno Porto Que bueno Ha hecho una fase de grupo Bastante interesante Bastante top Y nos toca enfrentarnos a ellos La verdad que hemos tenido suerte Porque todos los equipos que habían Pues quizás sean más flojos Pero estoy seguro que aún así No será nada fácil Así que Vamos allá con este Primer partido Bien Vale Diogo Que zapatazo Señores Pues ahí está Golazo de Diogo Jota A su Ex equipo Si no recuerdo mal Diogo Jota Creo que era del Porto Pero ahí está Golito Nos ponemos por delante En estos octavos de final Pase filtrado Buenísimo De Rodrigo A ese desmarque Diogo Jota Que era aún mejor Y zapatazo Para batir a Diogo Costa Y todo Pero que aún así Mola Como que estábamos igual En los dos equipos Bueno Nada chicos Ahí está Uno a uno La girada dentro del área Como no Ahí está Con tres defensas alrededor Y hace así Pim pam pum Ahora se gira por aquí Se gira por allá Ya no Adentro Uy Buena Diogo Vamos Sí señor Uno a dos Vale Por fin Gracias Diogo Venga Vale 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 Buena Muy buena Aquí su boss life Buen desmarque Diogo Y Golazo Golazo Madre Madre Darwin Vámonos Pues uno a tres Señores Vale 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 Pintaba mal Con ese empate a uno Pero El Oporto Que se ha venido un poco arriba Con la presión Y no lo está haciendo Precisamente muy bien Está dejando muchos espacios atrás Y lo estamos aprovechando Muy bien Con ese juego directo Pues señores Uno a tres Ganamos el primer partido De los octavos de final Vámonos Vale chicos Tenemos partido contra el Brentford Vamos a simularlo desde aquí Y nos tocará jugar El siguiente partido De la copa De la FGAP Que es Bueno Pues básicamente contra el Newcastle Así que vamos a simular A ver si ganamos Y ahí está señores Uno a cero Ganamos Me sirve Y bueno Pues se vendrá ahora Partido contra el Newcastle Luego simularemos Wolves Y Forrest Y ya iremos con ese segundo partido Contra el Porto Que debería ser Pues prácticamente De las implicaciones ¿No? Prácticamente Pues ya estamos señores San James Park Vamos allá contra el Newcastle En otra ronda más de la copa Let's go Madre mía Que golazo Acaba de meter Soboslai Chaval Madre mía señores Ha enmudecido San James Park Vaya golazo De Soboslai Vaya golazo Del 8 Del Liverpool Que la pilla ahí Y dice Espera, espera Que pruebo desde aquí Déjame sitio McAllister Pues toma Clavada En toda la escuadra 0-1 En San James Y vaya barbaridad De golazo Del húngaro No No Isaac ¿Qué leger? No hombre no ¿Qué leger? Cúbreme bien ahí Tío Ay Por nada señores No se empata Isaac Que leger que No ha hecho Su mejor salida La verdad Porque Madre mía Como ha cubierto eso Un poco rarete Dejando todo el hueco Por el palo Del portero Madre mía Vaya salida Fíjate Deja todo el hueco Tío ¿Qué hace? Madre mía Darwin Zapatazo Y el gol Bueno Pues hemos tardado poco En volvernos a poner por delante Siguiente jugada Sacamos de centro y gol Señores El kick of Leeds Me sirve El City Group Comprará un club argentino Era cuestión de tiempo En serio Ostras Que mala suerte Tú Pues El tiro de Soboslay Y creo que ha tocado Un defensa O Si no Tiene que haber tocado Algún defensa Efectivamente Creo que ha tocado En la espalda De Schar Y para adentro Tiene unos libertadores A Lorenzo No, no lo sabéis Oye tío De verdad Porque Keleger Se come Todos los goles Por el primer palo Tío Se ha comido el otro gol Por el primer palo Y ahora Otra vez tío Por el primer palo Macho Keleger Cubre el puto primer palo Te entran todas por ahí ¿Qué hace? Sacala coño Pues ahí está señores Pasamos a la siguiente ronda De la FA Cup Sufriendo pero pasamos Me sirve Vale señores Después de dejar la FA Cup A un lado Pues como veis en la Premier Seguimos líderes Estamos a 8 puntos del City Tras haberles ganado Y recuperar algún puntito más Y bueno La verdad que como veis Hay mucha diferencia La verdad que esta Premier Ha sido rara Porque está bastante cortada Está bastante Es City y nosotros Contra el mundo Y de hecho ya Nosotros estamos bastante lejos Del City Aunque bueno Aunque quedan 10 jornadas O sea que Puede pasar muchas cosas Pero Tenemos partido contra los Wolves Y contra el Forest Así que estos dos partidos En principio va a tocar Simularlos ¿Vale? Y pues ahí está señores Ganamos 0-4 Los Wolviños Vale chicos Partido contra el Forest Vamos a ver si podemos continuar Con victorias Pues no Ahí está La toleada con el empate Muchísimas gracias Pues señores Volvemos a la Champions Segundo partido De estos octavos de final El primero ya sabéis Ganamos 3-1 Allí en Portugal Y hoy en Anfield Tenemos el segundo encuentro Para finalizar este 3-1 En el global Así que vamos a ver Si lo podemos sacar Con los highlights Vale Es mal que un individual Señores Segunda parte Segunda parte La puede tener Rodrigo La puede tener Rodrigo 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 Se la deja dar Winningall Pues ahí está Asegurando el 4-1 Y señores Esto ya creo que Es un pase a cuartos de Champions Y ahí está señores Ganamos a lo bordo Y estamos en los cuartos De final De la Champions Señores Tenemos ya resultados De estos octavos de final Y bueno Ha pasado Inter Ha pasado Real Madrid Ha pasado Barcelona Ha pasado también Atlético Madrid En penaltis Ha pasado Leipzig El Bayern Y ojo que el City Se ha cargado en penaltis Al PSG Así que posibles rivales En cuartos Bastante complicados Rivales en cuartos Pues Inter Real Madrid Barça Atlético Leipzig Bayern City Son todo equipazos Vamos a tener unos cuartos De nivel Pues señores Estamos de nuevo en la FA Cup Y vamos a asignar con highlights Frente al Sheffield Siguiente ronda De esta maravillosa copa Que antes casi nos trolea Espero no empatar Para no tener repetición Así que Vamos allá Hola, hola Magalister Hola Hola, bella pelotazo Sí Vámonos Qué grande Tapsoba Ahí está señores La primera del partido Para adentro 1-0 Vamos Se desmarca Diogo Diogo Jota 2-0 Señores Minuto 37 Vamos Ay, Cuanza Hijo Que te ha ganado por velocidad Ay, Cuanza Ay, Cuanza Hijo La cintura Cuanza La cintura Cuanza Ay Me sirve, chicos Ganamos 2-1 Y a la siguiente ronda La FA Cup Muy bien Pa' adelante Pues señores Ahí está El Arsenal ha pasado de ronda Se ha cargado al Tottenham En el Derby de Londres El City se ha cargado al Brighton De The Cherby Y, ojo Sorpresón El United ha caído contra el Fulham Así que, bueno Pues veremos a ver quién toca en esas semis Si nos toca Arsenal City O Fulham Bueno, chicos La verdad que Episodio completito, eh Hemos empezado en febrero Y estamos ya en abril, señores Eh, bueno Seguimos líderes En la Premier Cosa que Me alegra Porque después de esas dos pechofreadas que hemos tenido Me había asustado un poco Pero Ahí estamos Seguimos a 6 puntitos Así que, bien Y, bueno Por abajo, la verdad Que la cosa Está apretadilla, eh Eh, bueno El Norwich que va a bajar 100% El Westbrook parece que también Y el Leicester Que se está jugando a volver a bajar Luego, pues en la FK Me hemos pasado de ronda Y nos ha tocado el Fulham, señores Hemos tenido una suerte que te cagas Y nos ha tocado el Fulham Así que Estamos a un partido de la final en Wembley Y Ahí estamos Y en la Champions, señores Pues después de que nos tocase El Oporto Y eliminarlos 4-1 Nos ha tocado el Leipzig Así que tanto en la Copa Como en la Champions Hemos tenido la máxima suerte Porque tenemos Un Real Madrid-Barcelona Un Interatlético de Madrid Un City-Bayern Y nos hemos salvado Nos ha tocado al más flojo O sea, hemos tenido una chorra Y una suerte Que te cagas, tú Pero que te cagas, eh La suerte que hemos tenido O sea, esto es histórico Pero bueno Siguiente episodio Pues Ahí está Tendremos Madre mía Vaya mes de abril, tú Vaya mes de abril, tú Qué locura De calendario ¿Qué es esto? Madre mía Pues 20.000 partidos de Liga Luego El doble partido de Champions La Copa ahí por el medio también Buf, va a estar complicado, eh Señores Esperemos ya que para el próximo episodio Podamos tener ya de nuevo El mod de FIFA Esperemos que esté ya también Dentro de poquito Para seguir con el San Pauli Y con el resto Así que Nada gente Nos vemos Con más episodios de Liverpool Por aquí por el canal, chicos Chao Chau